Muérdame suavecito Buscando aquí, buscando acá Te miro pero no te puedo encontrar Detrás yo sé que hay algo más Dame una pista para empezar Dime si tienes miedo Vamos pasito a pasito Prometo que no muerdo A menos que tú lo quieras Mi corazón, cuando estoy contigo Vaya sensación, da un paso adelante Bésame tantito, muérdeme suavecito Mi corazón, cuando estoy contigo Vaya sensación, da un paso adelante Bésame tantito, muérdeme suavecito Muérdeme suavecito Suave, 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 suavecito Déjame ir hacia aquel lugar Donde yo me pierda en tu respirar Sé que me quieres apapachar Sé que me quieres apapachar Yo me pongo loco con ese andar Dime si tienes miedo Vamos pasito a pasito Prometo que no muerdo A menos que tú lo quieras Mi corazón, cuando estoy contigo Vaya sensación, cuando estoy contigo Vaya sensación, da un paso adelante Bésame tantito Muérdeme suavecito Muérdeme suavecito Suave, 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 suavecito Suavecito, suavecito Yo te digo baby, que te necesito Dame un besito y mordete suavecito Ay, ay, que rico, mordete suavecito Báblame bien, bien suave, pasito a pasito Quiero que te pongas a bailar Quiero que esta noche te pongas a disfrutar Quiero que tú bailes, quiero que tú goces Pero suavecito vamos a bailar Muérdeme suavecito Oh, oh, mi corazón Mi corazón, cuando estoy contigo vaya sensación, da un paso adelante, bésame tantito, muérdeme suavecito Mi corazón, cuando estoy contigo vaya sensación, da un paso adelante, bésame tantito, muérdeme suavecito Mi corazón, cuando estoy contigo vaya sensación Da un paso adelante, bésame saltito Muérdeme suavecito Muérdeme suavecito Muérdeme suavecito